¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, pues esta es la charca y como podéis ver ya está, está al máximo porque ya se sale al campo y está en el otro campo allí. Entonces ya hay agua suficiente. Esta agua va a durar todo el verano para los animales. Aquí vienen las ovejas a beber. El pastor siempre pasa por aquí o pasa por otra charca, las muchas charcas que hay. Y aquí, bueno, los perros ya parecen contentos y vamos a hablar un poco. Yo voy a hablar un poco de la vida. Que estaba estaba pensando antes, pensando en una peli que vi hace muchos años, una peli de Jack Nicholson. Y se llama en inglés As Good As It Gets. ¿Vale? Y la idea de la historia es que Jack Nicholson tiene muchos problemas, muchos problemas mentales. Y siempre está buscando como una mejora, ¿sabes? Siempre quiere que sea mejor la vida, que tenga más claridad de mente, de mejor salud mental. Y pasa mucho tiempo en terapia y hace muchas cosas. Bueno, termina la peli con Jack diciendo, ya me he dado cuenta de una cosa. Que la vida no es lo que tengo ahora, es lo mejor. Y no, no se va a mejorar. ¿Vale? Y muchas veces en la vida pasamos tiempo pensando, pensando o esperando lo mejor. ¿Sabes? Es esperando que mejore la vida. Y decimos, bueno, yo voy a, claro que voy a, voy a ser feliz cuando tenga más, bla, 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 más dinero. Cuando cuando tenga una casa más grande. Cuando, cuando tenga ese trabajo tan bueno. ¿Sabes? Cuando tenga niños. Cuando me jubile, también. Mucha gente dice eso. Y ahora yo también me estoy dando cuenta de que ya, lo que tengo ya en la vida, ya estoy al tope. La vida sí va a cambiar, porque siempre hay cambios. Pero mejorar, no, la vida no puede mejorar, porque es lo que es. La calidad de nuestra vida sí puede, puede mejorar. Las cosas, podemos tener más cosas, podemos tener menos problemas. Pero la vida en sí es la vida, no cambia. Y también he estado pensando en, en, en la idea de que, ¿sabes? Cuando, cuando éramos niños, éramos felices y no teníamos nada, no teníamos ni, ni, ni apegos ni, ni nada. Éramos felices por el hecho de estar vivo. ¿Vale? Nacimos felices. ¿Qué pasa? La vida nos, nos quita la felicidad muchas veces. La vida nos da una, una programación de, no, no, no. La felicidad viene de las muchas cosas. Eh, viene de las cosas materiales. Y no. Entonces, simplemente nos olvidamos de, de cómo es ser feliz. ¿Vale? Es como un, un proceso de olvidarnos de la felicidad. No es de buscar, no tenemos que buscar la felicidad. Ya lo teníamos. Lo que tenemos que hacer es descubrir de nuevo la felicidad. Y como lo hacemos, lo hacemos a través de, de, de esto, de, de pensar en, en lo que es la vida. Que, que no vale la pena esperar a que venga otra cosa, a que cambie. Tenemos que empezar a ser felices ahora. Y en mi opinión, lo que pasa, cuando tú decides ser feliz, ¿vale? La vida te cambia automáticamente. Y yo sé que mucha gente tiene muchos problemas. Pero, en mi experiencia, muchos de los problemas son problemas de percepción. ¿Vale? De percepción. Entonces, pensamos que la vida va mal porque miramos las cosas malas. ¿Vale? Nos enfocamos en las cosas malas cuando, de hecho, la, la vida es súper bonita. Pero tienes que buscarla, lo bonito. Tienes que buscarlo. Tienes que enfocarte en lo bonito. Cada persona da igual su estado. Tiene cosas bonitas en la vida. Si estás respirando, ¿vale? Estás vivo. Número uno, es la, la cosa más bonita de la vida, ¿no? Estar vivo. Luego, después, puedes ir mirando tu vida y pensando, ¿qué, qué tengo? Que sea bonito en mi vida. Bueno, una familia. Tengo, no sé, a mis hermanos, o a mis padres, o a mis amigos. Tengo, tengo mi trabajo. Aunque sea una mierda, por lo menos ya tengo ingresos. Entonces, es una actitud de tener o estar en falta. Y la sociedad nos ha programado a estar en falta. Siempre. Hay, ha salido el iPhone 37 y yo tengo el iPhone 36. Estoy en falta. No puedo ser feliz sin mi iPhone nuevo. O ha salido, no sé qué, aún, bueno, no tengo ropa de marca. Estoy en falta. No puedo ser feliz. No puedo expresarme a mi manera, sin mi ropa de marca. Todo eso es un engaño. Nos han engañado. Porque la vida no es, no es tener. La vida es ser y estar. No es tener. Ya somos, nacimos sin, sin nada. Y morimos sin nada. Entonces, entramos en un estado de felicidad y no tenemos ni un duro. Salimos, a veces no tan felices. Pero no podemos llevar nada. No podemos llevarnos nada. Entonces, pensar que tener es ser feliz es un engaño. Nos han engañado. Entonces, mira, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Yo tengo. Yo tengo. Este campo. ¿Es mío? No. Precisamente mío. Pero estoy en ello y estoy disfrutando de las vistas, de las montañas allí. Con una capa de nieve todavía. Y pienso, ya, ya basta con esperar. Yo escojo la felicidad ahora mismo. Esto es ser feliz. Esto es vivir. Esto es tener. ¿Vale? Y ya, ya. Entonces, esos son mis pensamientos de hoy. Vamos a ser felices. Da igual lo que tengamos. Feliz. Feliz es un estado nato. Es un estado natural. Simplemente nos hemos olvidado de eso. Vale. Hasta luego. Voy pa' casa. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.